Hola, amor. Hola, papá. Hola. ¿Cómo les fue? Bien. Me dijo, ve a dejar la mochila a tu recámara, por favor. Sí, papá. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Qué tienes? Hubo despidos en la empresa. Fui uno de los elegidos. ¿Me estás diciendo que te quedaste sin trabajo? Sí. Soy uno más de los desempleados de este país. Qué oportuno. Justo cuando acabamos de comprar esta casa y tenemos la deuda con el banco. Oye, no lo hice a propósito. El país está del nabo. Pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Ya tengo algunas soluciones. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Y también podemos ahorrar si usamos un solo coche. Voy a montar un estudio, a trabajar por mi cuenta. Hay que despedir a la niñera. Párale, párale, párale. Tú no estás pensando bien. Porque uno, yo no voy a vender mi coche. Y dos, ¿dónde piensas montar el estudio? Ahí en el cuarto del fondo. Por Dios, ¿te has vuelto loco? Ah, y tres. Respecto a la niñera, eso está fuera de discusión. Ella es la que cuida a Tommy. Lo siento, la niñera se va. Y si tienes una idea, mejor te escucho. Ah, pues, si dices que vas a montar aquí tu estudio, pues tú te puedes encargar de Tommy. Marion, voy a trabajar por mi cuenta. Yo no puedo atender a Tommy como se merece. Tus papás. Sí, sí, tus papás nos pueden ayudar a cuidar a Tommy mientras todo este caos se encuentra a su orden. Ah, normalmente no quieres ni verlos y ahora se te hace una buena idea que Tommy conviva con ellos. Yo no quiero ir con los abuelos. No me gustan, son aburridos. Hijo, solo va a ser un rato, no es para siempre. Oye, tus abuelos son lindos y ellos son mis papás. Y nos divertíamos mucho cuando éramos niños. El abuelo huele feo. Oye, respeta, no seas exagerado, por favor. No, no lo soy. Y no voy a ir con ellos. Oye, pues, sin rodeos. Estoy desempleado, pero voy a empezar un negocio propio y necesito que nos ayuden cuidando a Tommy en las tardes. Pero, hijo, casi no conocemos a Tommy. ¿Crees que le gusta estar con nosotros? Hace tiempo que no lo vemos. Se trata de apoyar a Guillermo. Gracias, mamá. Yo quisiera saber, ¿es por cuánto tiempo? Nosotros tenemos nuestros planes, hijo. No, no será por mucho tiempo, papá. Unos meses, con suerte antes. Está bien, hijo. Vamos a apoyarlos por esa situación. ¿Hablaste con Tommy? Sí, creo que terminó por aceptarlo. Pero térmíname de contar qué te dijeron tus papás. No hubo ningún problema. Solo que temen que Tommy no los acepte porque como los ve poco, no está familiarizado con ellos. Si es una indirecta, no lo hagas. Mejor habla claro. ¿Qué te pasa? Estoy diciéndote lo que me dijeron. No tienes por qué ofenderte. De seguro fue tu mamá la que lo dijo y de seguro me echó a mí la culpa, ¿no? Nunca le he caído bien. Ella hubiera querido que te casaras con Betisita, tu novia de la universidad. ¿Qué te pasa, Marión? Ya cállate, no digas tonterías. Tú eres la que has puesto una barrera entre mis padres y nosotros. Y ahora lo veo más claro que nunca. A ver, lo importante es que tus papás van a cuidar de Tommy. Mientras tú te estableces y yo por mi parte voy a seguir trabajando. Voy a buscar la promoción y aumentar los ingresos. Con lo que me dieron de liquidación podemos seguir pagando la colegiatura de Tommy, los gastos de la casa, la inversión para mi estudio. Sí, claro. No hace falta que lo digas. Yo me haré cargo de la deuda con el banco. Bueno, ¿y qué querías? Si la casa está a tu nombre y el que dio el enganche fui yo. Además, desde que nos casamos acordamos que todo iba a ser en partes iguales y fue tu propuesta, no la mía. Dejen de gritar. Les repito que no quiero ir con los abuelos. ¿Que no entienden? ¡Estás imposible! Mejor me voy a dormir con Tommy. Vamos. Come, Tommy. ¿Qué tanto haces? Los cubiertos están mal acomodados. Y el vaso de agua de limón también. Solo los estoy poniendo como deben de estar. Bueno, acomódalos y come. El espagueti está riquísimo. Era el favorito de tu papá cuando era niño. Buen apetite. ¿Te gusta? No. Estás enojado, ¿verdad? Pues estoy enojado. Pues, no sé cómo explicarte. Tommy, venimos al parque a divertirnos. Tienes que estar contento. ¡Ríete! A ver, te la voy a aventar, ¿eh? Tú la tienes que cachar. A ver, ahí te va. Cáchala, Tommy. Cáchala. Ah. Mi amor, tienes que agarrar la pelota. Sí, como lo hice yo. Mira, se la voy a aventar a tu abuelo y vas a ver cómo la cachas. Cáchala. No me quiero ir. Este es un juego tonto e inútil. Espérate, mijo, espérate. No me toques. Tommy, abre la puerta, por favor. Si no pudiste atrapar una pelota, no es para que te enojes. Tommy, ¿qué haces? No te vayas a hacer daño. Tranquilízate. Pero qué niño más berrinchudo, ¿eh? Mario no tiene muy consentido. Por eso es así. Voy a llamar al cerrajero para que venga a abrirnos la puerta. Apúrate. Yo de aquí no me muevo. Abre, niño, por favor. Abre, niño, por favor. No quieren ni hablar, ni abrir. A ver, déjame, niño. Tú ve con papá a la sala, por favor. Tommy. Tommy, ya llegué, campeón. Vámonos. ¿Qué pasó? ¿Tudo bien? Sí. Vamos, pues. Tu mochilota. ¿Te ayudo? Ve, espera. Ve al baño antes de irnos. ¿Qué pasó? Fuimos al parque a jugar con la pelota, así de simple. Se enojó porque no pudo atrapar una pelota. Y al regresar, entró corriendo y se encerró. ¿Qué? ¿Ustedes nunca lo llevan a un parque a jugar con una simple pelota? Ya, mamá. No vayas a empezar, por favor. ¿A empezar con qué? Pues con tus reclamos de que si atendemos bien a Tommy. ¿Qué no ves el color que tiene el niño? Está blanco como el papel. Se nota que nunca lo llevan a tomar el sol. A jugar al aire libre. Ya, mamá. Ahora a los niños no se les puede sacar a tomar el sol ni al aire libre. ¿Qué no ves cómo está decontaminada la ciudad? Ah, entonces nosotros tuvimos la culpa por sacarlo al parque. No. No me malinterpretes, pero... Son otros tiempos. Pero gracias por llevarlo al parque a jugar. Vámonos. Que les vaya bien. Despídete de los abuelos. Adiós, abuelos. Cuídate. Bueno. Hola, suegra. Buenas tardes. ¿Ya llegó Willy por Tommy? Sí, sí. ¿Se acaban de ir? Perdón, es que le estoy marcando a Willy y no me contesta. Y como yo estoy por salir a una cita que tengo... ¿Todo bien con Tommy? ¿Qué te cuente, Willy? Perdón, Mario. Pero voy a atender a mi Maris. Ya es la hora de la merienda y todavía tenemos que prepararla. Bienvenidos, mis queridos amigos. Y tú, amiguito, déjame adivinar. Tú eres el nieto de Ramiro y Claudia. Y te llamas Tommy. Yo no soy su amiguito. Y usted no adivina. Si es amigo de mis abuelos, usted sabe que soy su nieto. Y que me llamo Tommy. Y no como pastel de chocolate. Gracias. Ay, perdón. Perdón, hijo. No quise molestarte. Con permiso. A alguno de ustedes. Tampoco soy su hijo. Mis padres son Mayun y Willy. Lo siento, hija. Con permiso. Tommy, creo que eso no fue nada educado. Yo solamente dije la verdad. Voy al baño a lavarme las manos. ¿Quieres ponerte un poquito de gel? Sí, por favor. Sí. 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 Sí.